¿No? ¿Pronto? Y hacen así cuando empezaron a borrar los números. ¿Empezaron? Sí, dale. Bueno, para el foro de grandes deportistas que ha dado Paso de los Toros nos encontramos casi finalizando nuestra visita a nuestra querida ciudad. Después de una intensa jornada que hemos desarrollado durante estos tres días, estamos con un amigo. Estamos con esta persona que nos abrió las puertas desde el primer momento, que nos abrió su escuelita, que nos abrió su cancha. Estamos con el queridísimo chamaco Martínez, que fue una de las razones de nuestro viaje. Viajar desde distintos puntos de América en las que estamos todos desparramados a festejar el cumpleaños del chamaco Martínez. Chamaco, ante qué nada, muy buenas tardes. Buenas tardes. El cumpleaños no lo podemos festejar, pero... No, no, lo festejamos, lo festejamos, ¿cómo no? Tomamos unos raviones, tomamos un quicito. Realmente la pasamos muy bien, chamaco. Que nos abras las puertas de tu casa, para nosotros es muy grato. Que nos abras las puertas de la escuelita. Sabemos tu inmensa tarea con los chicos, de eso queremos charlar un poquitito. Contame, ¿de qué se trata la jornada que se está desarrollando hoy? Todos los años nosotros hacemos encuentros con las escuelas, principalmente, ¿no? Y con el feliz día, el gato. El gato día, el gato día durazno. Siempre tenemos una afinidad muy grande, porque como jugador siempre fui el contrario, y ahora somos amigos, ¿viste? Pero, no solamente con él, sino con todas las escuelas que hemos tenido, nosotros, hemos ido a Río Grande, hemos ido con la Rivera, con la Vela de la Magalha. Hemos ido por todos lados, hemos ido a un lado, y a su vez, el cuadro femenino que tenemos nosotros, que son las madres y las hermanas de los chicos, tratan de jugar al fútbol para hacer beneficio con las escuelas rurales. Muy bien. Es decir, que ya ahora en noviembre ya tenemos para ir a estar en Francia, para la escuelas 45. Bueno, nos piden y nosotros vamos. Me parece muy bien. Bueno, y todo esto hoy va tosteados por torta frita, como ustedes ven. Por torta frita, exactamente. ¡Suscríbete al canal!